Y 200 funcionarios de la alcaldía realizaron un operativo en el parque de Simón Bolívar, la calle Barbacoas y Villanueva. Esto con el fin de garantizar la seguridad en el corazón de Medellín y reforzar la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En el operativo se enfocaron en la recuperación del espacio público, la verificación de la legalidad de establecimientos y el fortalecimiento de la sana convivencia. Como resultado de este operativo se impusieron 18 comparendos por código de convivencia, 12 personas fueron trasladadas al CTP y se suspendieron temporalmente 7 establecimientos comerciales por irregularidades en su documentación. Además se incautaron 15 armas blancas y se capturó a una persona por la venta de droga. También se impusieron 29 comparendos de tránsito, 9 motos y 4 vehículos fueron inmovilizados. Además se recuperó una moto que había sido robada. Estas acciones han contribuido a una notable reducción en los delitos en la comuna de La Candelaria, donde hemos registrado disminuciones en delitos como el homicidio, el hurto a personas, el robo de motocicletas y el hurto a residencias y establecimientos comerciales. Estos operativos cuentan con la participación de la Secretaría de Seguridad de Tránsito, la policía, entre otros. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!